Bienvenido Espíritu Santo Has descendido Fuego del cielo Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven, ven En el nombre del Señor Acompáñanos Iluminanos Todos los días Con tu poder Acompáñanos Iluminanos Todos los días Con tu poder Espíritu Santo Gracias por Gracias por levantarnos Gracias por ayudarnos En los momentos difíciles Te adoramos Te adoramos Solo a ti Adoramos Adoramos Con el corazón La gran familia La gran familia Espíritu Santo Ven, ven Ven, ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Ven, ven En el nombre del Señor Acompáñanos Iluminanos Cada día Con tu poder Acompáñanos Iluminanos Hay todos los días Con tu poder Adorándote Señor La gran familia Ove Espíritu Santo Ovena a mí Y llena mi corazón Música 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 Música